Hola, soy Omar Jurado, piloto del número 54 de Carmo 8, en Transportes Jurado, Gasolina del Grupo Jurado, para presentarles el video de la gran final. ¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Abraham Jurado, del equipo Carmo 8, estamos aquí con nuestros patrocinadores, Grupo Jurado, Sherwin-Williams y Philips 66, aquí en la gran final en México. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hola amigos, para contarles un poco lo que pasó el día de hoy, el sábado de calificación, tuvimos un poco de problemas en la calificación, ya que tuvimos un juego de llantas que no era el correcto, eran llantas de compuesto duro y nosotros salimos con compuesto suave. Una muy mala calificación, 3 segundos casi arriba de los resultados, estamos últimos en calificación, pero bueno, para mañana nos toca remontar yo con las llantas adecuadas y darles el mejor espectáculo. Bueno mi gente, pues aquí estamos en México en la gran final, estamos muy contentos ahorita de estar aquí, muchas gracias a toda la gente que nos acompaña, ya supimos lo que fue el triunfo aquí el año pasado, estamos muy contentos, ahorita andamos en la calificación y en las prácticas andamos muy bien, la verdad estuvimos batallando un poco con el coche, pero ya ahorita mejoramos mucho, arrancamos mañana en la posición 9, creo que fue más o menos la posición del año pasado y bueno, estamos muy esperanzados en cambiar eso y llevarnos otro triunfo, ¿por qué no? Hola, soy Omar Jurado, piloto del número 54, tuvimos una carrera muy accidentada en la vuelta 4-5, destrozamos el coche en la salida del Foro Sol, un error mío la verdad, creo que agarré la curva un poquito arriba y bloqueé los frenos y ya no pude dar vueltas, entonces estrellé en la barda y bueno, ya no pudimos continuar, fue una carrera un poco triste porque la verdad esperábamos más del equipo, de los demás pilotos, pero pues bueno, así es esto y no nos queda más que empezar fuertes para el otro año. ¿Qué onda mi raza? Pues aquí estamos ya después de la carrera aquí en México, la verdad una carrera muy accidentada, muchos contactos por un lado, por otro, las frenadas se alargaban, la gente no frenaba, bueno estamos un poco pues tristes por no haber cumplido con nuestra meta de quedarnos aquí con un podio por segunda vez, pero bueno, estamos dentro de un top 10 que al final de la temporada de novato y de debut, pues estamos muy felices, ¿no? Muchas gracias al equipo CarMotion que pues bueno, nos dio un auto muy potente ahorita último, estábamos muy rápido, estábamos más rápido de hecho que los de enfrente, pero bueno, los contactos nos dejaron un poco atrás. Un saludo para toda la gente por ahí, muchas gracias a todos mis patrocinadores, Sherwin Williams, Philips66, Grupo Jurado, Despertando Líderes, que nos apoyan en todo y a toda mi gente síguenos ahí en redes sociales, habrá un jurado en Facebook y habrá un jurado en Instagram también. Muchas gracias a todos y un saludo.